Cuidado, cuida, cuida. Contra un rival muy físico, que tendrá mucha confianza, jugará con todos los jugadores. Y nada, nosotros vamos a intentar hacer nuestro juego, que es estar muy bien defensa y salir a contra-ataque. Juan Carlos, si sigues jugando así de bien, tienes el tiro, el MVP, te haría mucho que te empiezas. Bueno, el MVP no es una cosa que me... que esté dandole vueltas todo el rato a la cabeza. Pau, por ejemplo, también se lo merece, ha hecho un campeonato genial. Mar también. Mientras sea uno de mis equipos, se quiere decir que España ha ganado loco, simplemente. Pero bueno, yo intentaré hacer un poquito de poderse con un juego también, intentar ayudar en todo lo que pueda. No creo que esté tan aceptado, ojalá que sí. Pero bueno, en definitiva, estamos en la final, hay que aprovechar el momento. Esto no... aunque estamos acostumbrados a este partido, hay que aprovechar la diferencia entre nosotros. Y es nuestro juego, y es lo que tenemos que hacer. ¿Sabes a Nando De Colo muy bien? ¿Qué piensas de él como jugador? Tenemos que ser agresivos con él, tenemos que jugar con otros jugadores como Teodosic o Macalep. Y estos jugadores tienen que hacer la misma defensa para hacer que no se sienten confortables en el jugador. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer, pero no que se sienten confortables en el jugador. Vale. Y bueno, ahora nos toca que el semifinal es inicial, un punto fuerte es el pase, pero eso motiva más. Un buen recuerdo del 2009, a tu, en aquel partido de pase a Parker. Sí, un partido muy bonito donde conseguimos el pase a semifinales, donde conseguimos parar a Tony Parker, que era una de las premisas y donde hicimos un gran partido después de llevar un toque un poco limitativo. ¿Y cómo se consigue parar este? Un pedazo de que salga ahí. Bueno, primero que no tenga el día, que es muy difícil y que la verdad está haciendo un gran torneo. Y bueno, igual nuestro baloncesto, que es correr, correr, disfrutar ahí en la pista, pasarlo bien. Y es una final, o sea, aquí estamos, son 40 metros en que hay que dar todo y que no hay que dar marcha atrás, ni mirar para atrás. Y no salgo. Ayer me preguntaron qué adjetivo le daba, ya nos tiene un poco sorprendidos a todos. Yo dije, ¿qué es Dios? Yo creo que salgo al sitio en el 실제로. Es un poco importante y hay que estar en cuenta porque estamos haciendo un compás que es potser el mejor europeu posible. porque se encuentra en un europeu tantos jugadores de manera baja. Sí, correcto. Hay que ver si hay equipos referentes que han quedado fuera, pero hay otra competitividad que hay en este europeu. Los equipos son buenos jugadores y, en este sentido, fue jugador de San Diego. El que nos decía es el nuestro fioferismo. Los otros que lo ganan, ellos saben que es el segundo momento. Es la mejor selección francesa posible, pero también es el vuestro momento, es la mejor generación del básque de las leyes. Sí, el Toni Párquez tiene la razón de que están en un muy buen nivel. Creo que lleva muchos años buscando esta final, y ahora mismo la tienen. Pero bueno, nosotros somos conscientes de que nosotros somos ambiciosos, y que estén adelante, nosotros intentaremos. Si es marcado o de marcado, tenemos muy buena idea. Y bueno, podemos jugar lo mejor posible. ¿Vosotros llegáis bien? Sí. Sí, sí, sí. Me gusta jugar con las leyes, y me es normal a las leyes de la alzada de un campeonato. Y nada, con ganas de que llegue ese momento de jugar. Como ayer de Pau y de Juan, que sobre todo, es una pasada. No, hay que disfrutar muchas cosas. Nuestro tipo de jugadores no se pueden trabajar, no se pueden hacer lo que digas. Como en defensa, donde hemos estado mejor en tener dos partidos. Una pregunta solo más. ¿Párquez y de Colo? A los dos los conocen bastante bien. Supongo, hablando que Toni Párquez, ¿qué tenéis que hacer para Pau? De Colo es un jugador con mucha calidad, lo conocemos bastante, y es un jugador que se le tiene que tratar como, no como un tirador, pero casi casi. Y a Parquez, pues ya tenemos nuestras cosas para defenderle, más a táctica, pero es un jugador que, bueno, que se te acaba haciendo 14 o 16 puntos es algo normal, pero hay que intentar que no encuentre nada. Llegan con mucho optimismo. También tenemos el presidente del partido que fuimos contra ellos, que hubo un poco de lío porque dejaron fuera gente. Vendrán con muchas ganas. Va a ser, yo creo, una bonita final con todos. ¿Cuál es el rol de Toni Párquez? Bueno, ¿qué te puedo decir Toni Párquez? ¿Esta es la clave de Francia? Bueno, es una de las claves. Sin duda, es el que lleva el ritmo del partido. Es muy difícil pararlo. Es un jugador con mucha rapidez. Habrá que tener muy en cuenta sus penetraciones. Pero no solo él. Con un solo jugador no llegas a una penalti. ¿Qué tipo de juego?